Adelante, por favor, qué belleza la mesa. Según la carina, vos qué sabés, con todo respeto, ¿no? A ver, yo arrancaría en ese orden así todo. Muy bien. Una cosa que no sabía, no sabía lo que me está costando controlar. ¿Vos sabés qué? Es la ansiedad. No, es que me gusta... Yo como de deporte, así que lo todo. Salado te lo controlo, pero esto dulce... Ya la hora corrió una hora. ¿En serio? O sea, ¿pudiste mantener el entrenamiento en campaña? Es fundamental. No te creo. Es que la hora de ver la vida con más optimismo, descargas todo el estrés naturalmente. El deporte siempre fue una parte de mi rutina. La manera de tener mejor onda. Con todo respeto, te escuché hablando con Longobardi. Durante media hora, hace cosa de una hora y pico. ¿En qué momento, por ejemplo, entrenaste? A las seis y media. Con Marcelo hablé de ocho y media, creo. Así que me desperté a las seis y media. O sea, no dejas de entrenar ni en campaña. No, al contrario. Cuanto más exigencia, más entreno. Porque me ayuda a ver las cosas desde otro lugar, ¿viste? Esa cosa optimista que yo tengo tiene mucho que ver con... Aparte, cuando estoy ante una exigencia física y psíquica de estas características. Por respeto a la gente, tengo que estar bien entrenado, preparado. No, no, te veo en todos lados. No dejaste pasar media. Yo te escuché hace un rato. Vamos a hablar de eso también. No, no escuchá. Te estuve escuchando. No, no, sé que me entrenaba y estuve escuchando. Vamos a hablar un poco de política. Pero como decía, no me voy a perder. No nos vamos a perder. Lo hablamos recién fuera del aire, de verdad. La oportunidad de conocer un poco más a un tipo que en cinco o seis días puede ser presidente. Es como muy chiquito perderte reportajes y te quedás solo en la contienda del día y no conoces un poco la historia de un hombre que puede ser presidente. Entonces vamos a ir un poco y un poco. Es todo muy fino, Daniel, pero nuestros modales no lo son tanto. Y esto arranca cuando nosotros decimos... ¡Al ataque! Muy bien. ¿Qué hay para comer? Bueno, chicos, les cuento un poquito. Hoy todo con ricota, desayuno ricotero. Primero tenemos flancitos de ricota con dulce de leche. Tenemos unas brusquetas con ricota y jamón crudo y otras con albahaca y tomates confitados. Tenemos una tostada francesa que es esta, Gerardo, que es la tostada que la calentamos con un poquito de huevo y la doblamos en una sartén con manteca y le pusimos ricota con frutos rojos, redonditos de ricota y una tarta de ricota y duraznos. ¿Vos sabés que la ricota es muy sano para el estómago? Sí. Es espectacular, sí. Es espectacular. Yo de la tensión nerviosa sube sufrir al estómago. Siempre el médico me recomendaba la ricota. Arrancá tranquilo. La viola y la ricota. El tema comida te conoce. Sí, ¿no? Me reconoce el tema comida. Me encanta. Me encanta la ricota. Bueno, chicos, ¿quieren elegir? Les quiero. Sí, sí, no, ahí atacamos, ahí atacamos nosotros. Bueno, atacan todo lo que quieran. Muchas gracias por esta hermosa mesa. Felicitaciones. Aparte... Como nos tienen acostumbrados todos los días. Sí. La verdad. Todos los días hacemos una de princesa. Cambia la temática todos los días. Está bueno, ¿viste? Está más presentada. Vos sabés. ¿Qué aposa? ¿Está bien? No, está muy bien. Está bien, está bien, ¿verdad? Sí, está impecable. Muy bien, gracias, Karina. Un placer. Yo te voy a preguntar, Daniel, seguramente por el tema de los feriados vamos a hablar, los temas de campaña vamos a hablar, pero no me quiero perder una nota, como no me la quise perder el otro día, porque yo no pierdo en ese sentido la perspectiva histórica. Anoche, hablando con un gran amigo que trabaja en esta casa, con Reinaldo Sietecase, que fuimos a comer, decimos justamente que más allá de lo ideológico, lo que pienses de cada uno de los candidatos, que dos historias de vida, ¿no? O sea, son tipos diferentes los que llegan. Imagínate la historia del otro hijo del empresario, que es hijo, y después lo secuestra. Tiene una historia también. Y Daniel vio a una familia fuerte, su apellido era una marca, el tipo cortó con el negocio. ¿Sabés qué? Yo hago la mía. ¿A dónde te vas? Al agua me voy. Agarro una lancha y me voy al agua. O sea, antes de arrancar con la política, más el accidente y el brazo, si vos escribías la historia de Daniel Scioli y se la mandabas a la CIA, no encontrabas otra, perdón, no vio con todo el respeto del mundo, con una de las chicas más lindas de la Argentina. Es decir, era la historia de un tipo, no, pero era la historia de un tipo completamente diferente, como lo es también el otro candidato. Son historias de vida muy fuertes. Sí, muy fuertes, muy ricas. O sea, son tipos especiales los que llegan. Y un poco en ese marco quería preguntarte, si vos me tuvieras que contar a mí, ¿en cuántas partes me dividís la historia de tu vida? Desde que nací hasta acá fui así. No, en la ciencia fui así. El accidente me marcó o la política o Néstor o Karina, no sé, o tu hija. Dividime, contame. ¿Mi infancia? ¿En la primera parte de cuándo? En Villa Crespo. En Villa Crespo. Allí donde mi abuelo tenía una casa de electricidad y después se convirtió en una casa electrodoméstico. Arriba del negocio vivían mis padres, un típico hogar de clase media. Mi viejo dedicaba mucho tiempo al club de barrio, que en ese momento era el club Villa Crespo. Y después me fui a vivir a La Matanza. Tuve 14 años viviendo en La Matanza. O sea, la primera etapa es Villa Crespo. Villa Crespo. ¿Papá laburante hasta qué edad más o menos con él? Abuelos. Yo empecé a trabajar a los 15 años, porque estudiaba en Carlos Pellegrini, que venía todos los días a la mañana, me acuerdo en el colectivo en el 2016, después conectaba con el subte, y ahí llegaba al colegio de Santa Fe y Callao, Carlos Pellegrini, que marcó mi vida también muy fuerte. Y en el medio secuestran a mi hermano, entonces nos tenemos que volver a ir a Capital a vivir por cuestiones de seguridad. Disculpame, repaso para que me quede claro. Sí. Hacés Villa Crespo, primera etapa. La Matanza. Hasta los 6 años. A los 6 te fuiste a La Matanza. Sí, 14 años en La Matanza. Y cuando vos estudiás en el Carlos Pellegrini, venís de La Matanza todos los días a hacer el bondi. Todos los días me despertaba a las 5 de la mañana, porque me gustaba estudiar temprano, llegaba al barca a los quintos, a Santa Fe y Callao, a las 6 y media, 7 menos cuarto, y a las 7 y media entraba del colegio. Y después de mediodía, a partir de los 15 años, iba a laburar negocios de mi viejo, o repartía heladera, o ayudaba a los vendedores. Entonces, mi papá decía que no se podía mandar, si antes no conocías el trabajo. Te hizo hacer laburo desde abajo. Claro, porque yo sentía que quería que lo que gastaba me lo ganaba. Entonces, de una manera de hacer un compromiso. Una época difícil, ¿no? Porque la escuela se pide comerse de Carlos Pellegrini, que depende de la universidad. ¿En qué hora hiciste el secundario? Y en el 73, 74, 75. Y luego, a partir de ahí, después nos fuimos a vivir a Callao y Libertadocas. ¿Te decían que volviste a capital por un tema de seguridad? Sí, porque en esa época había una ola de secuestros extorsivos muy complicados. Mi hermano Pepe había quedado muy traumatizado por la situación. ¿No había secuestrado a él? Claro. Y ahí mis padres deciden moverse al centro. Y a partir de ahí, bueno, después nos conocimos con Karina, nos casamos, toda la historia que la gente conoce. Y luego nos fuimos a vivir a Alabasto. Así que son barrios que les tengo un cariño entrañable. Villacrepo, La Matanza, Alabasto, y ahora Villarañata. Así que se van con el idioma. Pero me da que curioso, porque yo tenía la posibilidad de dividir la historia de tu vida en etapas, marcándola como vos quisieras. Como quisieras, claro. Vale comer poste, es todo rico además. Y lo hiciste a través de los lugares. Elegiste los lugares. Me quedan algunas preguntas sueltas. Vos hiciste el secundario en un colegio dependiente de la universidad, en el Carlos Pellegrini. Muy exigente. Muy exigente. Iba los sábados a la mañana a la escuela, práctica contable. Fue tremendo y tenía el séptimo año en esa época. Así que fue... Ahora, era un momento muy politizado, en un colegio muy politizado. En aquel momento a vos la política todavía no te pegaba. Empezaba a ver la politización en las universidades. Era muy fuerte lo que pasaba en aquella época. Claro. Luego me entusiasmé mucho así con la vuelta de la democracia. Mi papá en vida era muy amigo de Alfonsín. Y a partir de allí, yo iba a los actos, me acuerdo del cierre aquel histórico en el obelisco, el acto en Ferro. Momentos muy fuertes. Pero estaba dedicado a mi carrera deportiva, estaba dedicado a mi trabajo, a terminar los estudios. Hasta que luego, cuando me bajo de la lancha con la Gran Argentina, dije, bueno, ahora quiero trabajar por la Gran Argentina de todos. Y a partir de ahí me meto en la carrera política. Pero estos barrios, lo que vos decías, muy interesante la pregunta. Porque me marcaron por la fuerte identidad de estos barrios, viste, el Pilla Crespo, con una influencia en la comunidad muy importante. La comunidad judía, me decís. La comunidad judía, la matanza por todo. Y en medio de esa ruciada, yo lo puedo decir con toda libertad, tu viejo vendía artículos para el hogar. Sí, claro, las primeras heladeras, los primeros televisores. Me acuerdo del pasillo de mi casa lleno de heladeras, televisores, tenían que pasar por ahí para poder salir. Es decir, mi mamá trabajaba con él, era la que atendía ahí también el mostrador. Así que fue una familia hecha en el esfuerzo, en el trabajo. Y, fundamentalmente, educándome con los valores de la educación y el tiempo libre en el deporte. Mi primer club fue el Estudio Antiporteño, luego de Villa Crespo. En Roma, me dije, yo jugaba el básquet, jugaba el tenis. Después, cuando vine para acá, yo jugaba el gimnasio Grima de la Plata. Jugaba acá en Urquiza, en el centro montañés. Eras de esos que eran buenos para los deportes, viste, en el curso de uno que hace todos los deportes. Fui siempre muy competitivo, me gustaba. Yo no entiendo hacer un deporte y no competir. Y no competir. No fuerte una copa, no apostar a algo. Sí, por algo, eso me sentía. Puedo jugar a ajedrez por algo, puedo jugar a, no sé, en esa época. Para eso no se pierde. Yo soy un gimnasio para adelgazar, es la única finalidad que le encuentro. A mí no me gusta la competencia. Pero yo no entiendo cómo no se pone nervioso, porque ahí se pone otro desafío más que querer ganar, pero a todos. A la calidad, cuando van, le van a tener. Tienen sus genes, imagínate. Sí, sí, yo creo que son genes. Cuando va el debate va igual, va como, o sea, un partido de ping-pong. Y el debate contra Macri, el tipo va a ganarlo, ¿no? Voy a ganar y planifico las cosas. Si hay algo que me dio el deporte, porque el Tano que corría conmigo, me decía, Gaucho me llamaba bien, me decía, proyectar el pervinche. Decía, planificar para ganar. Una carrera se gana 50% antes y 50% después. Entonces era estudiar los recorridos, los circuitos, las características de los otros rivales. Y era un debate, fue un poco eso. Decir, bueno, a ver, con qué idea central uno va. Después en el medio hay distintas alternativas. Y Daniel, decime, nosotros de afuera claramente podemos opinar y si nos parece que ganó tal o cual el debate. ¿Vos qué fuiste a ganar en el debate? ¿Fuiste a buscar algo en particular? Te digo sinceramente, quise que le quede claro a la gente de qué se trata. Que gane la señora que nos está mirando en su casa, la trabajadora doméstica que realmente le hemos reconocido finalmente sus derechos, la RT, una jubilación, sus merecidas vacaciones. Y creo que en ese sentido de lo que se trata es eso. ¿Quién tiene una concepción de que el Estado te tiene que acompañar y el otro que piensa que hay que dejar librado todo al mercado, que devaluando y recortando salario? Al medio de esa sensación. Y vos fuiste a dejar marcada la devaluación. Sí, la devaluación. Le preguntaban, che, mañana. La devaluación, el ajuste, la quita de los subsidios. Reconoceme que era un bocacito. Decía, che, para vos, Daniel, mañana. Sueve, bueno. Él va a devaluar y para mí sube. Era como que fuiste a eso, ¿no? Gerardo, había tan poco tiempo que había que aprovecharlo y dejar una idea muy clara. Entonces, para mí ganó la gente. ¿Vos decís quién ganó? Ganó la gente. Ganó la gente ¿por qué? Porque le quedó una idea con respecto a lo que representa uno y el otro. Y yo lo sentí esta semana, en forma muy intensa, en toda la Argentina. Yo en Santiago del Estero, en Salta, en Rosario, me mando un saludo a la juventud rosariana. Te subiste un bondi ayer, me dijeron. Sí, porque llegó un momento que quedé atrapado en la calle, el bondi no podía avanzar. Y si se querían sacar una foto de los pasajeros, me subía que lo que te dio fue un momento muy especial. Y después lo mismo en Entre Ríos. Es decir, hay una conciencia colectiva en salir a defender su propio futuro, en salir a defender una estabilidad que yo le garantizo. Y también un reconocimiento a una coherencia. Porque yo no es que ayer dice una cosa, ahora digo otra, puesto en campaña. Y el otro candidato no puede decir lo mismo. Todo lo que estaba en contra, de repente dice que alguna cosa está a favor. Entonces si vamos a votar eso, votemos a lo original, a lo genuino que soy yo, para defender empresas que hemos recuperado para el Estado, para defender las paritarias libres sin techo salarial, para defender a la mujer, a la familia argentina, su trabajo y su salario. Y yo puse todo el esfuerzo ahí. Entonces el debate a mí me dejó esa conclusión. En el medio quisieron distorsionarlo porque el resultado fue una cosa muy... Y la gente, ¿sabe lo que hizo? Reaccionó de una manera increíble. Y yo veo una ola celeste y blanco que va creciendo y creciendo. Y decir, no, acá no se trata de debatir sobre un gobierno que termina el 10 de diciembre. Si tuviera, si te viene ahora, ¿no? Igual te quiero hacer una pregunta sobre lo que dijiste sobre Macri, porque anoche los vi a los dos. Y quiero hacer otra pregunta puntual. Pero si tuvieras acá la lámpara de la arena y frotás un poquitito y pedís. ¿Pedís directamente ganar o pedís una semana más? Porque yo lo que te escucho es, che, loco, esto está enganchando. Así como en el otro sector también siento que ganaron el debate. Yo que te vengo viendo, porque sabía que te iba a entrevistar. ¿Viste cuando te das cuenta que un tipo tiene un nivel en la cabeza? A él, a mí, corregíme. Me conocés hace muchos años. Hace muchos años. La sensación que yo tengo es que el tipo dice, ay, dame una semana más. Viene, 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 viene. Vos estás como parado ahí. Ellos también están convencidos, ¿no? Y las encuestas lo favorecen. Pero vos te veo en todos los reportajes como diciendo, viene la ola, viene la ola, viene la ola. Te veo comiendo en la camiseta y en el fondo, dame tres días. Es medio así el planteo. Pero la gente quiere, creo, que se termine la elección, definir con su voto, pensar en sus vacaciones, pensar en pasar una fiesta feliz, que yo le garantizo con estabilidad, sacándole ganancias al aguinaldo, a los trabajadores hasta 30.000 pesos, implementando el 82% móvil, no devaluando, no eliminando los fines de semana. No, 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 no. No sé si llueve, pero mañana que el Macri va a ir a la vuelta, él va a ir a la vuelta todo el tiempo. Pero, Gerardo, ¿de valorar qué significa? Recortar la posibilidad del salario y que aumente los precios de mediamente. Entonces yo le voy a cuidar siempre por lo que dice a la gente. Pero dicho, a ver, los tiempos son los que son y yo creo que hubo tiempo suficiente para que haya espacio político y una gran cantidad de elecciones y es bueno para el país que vayamos a votar. También la gente vota por los 12 años también, de gusto, ¿no? No solo por lo que pasa en la campaña. Eso es lo que algunos quieren confundir. No, ¿cómo confundir? Es lógico. Pero no se previsita un gobierno si te gustó o no. Lo que estamos en discusión, ¿quién gobierna a partir del día de diciembre? Dos boletas. Una que dice Macri, que representa sus ideas, y otra que dice Scioli, que te va a cuidar tu trabajo, que te va a poner todo el esfuerzo en producir cada vez más, que va a acompañarte del rol del Estado. Y el que tiene otra visión de la organización de la economía. Y eso es lo que tengo. Por eso yo insistí también en el debate y le dije, no insistas en discutir o debatir con un gobierno que termina el día de diciembre. Yo soy candidato que la aspiro y estoy seguro, porque la gente no va a votar para atrás, va a votar para adelante. Nadie se tropieza con la misma piedra dos veces. Volver a repetir el rol del pasado que nos costaron muchos años de esfuerzo para remontar una situación. Yo no quiero más que el FMI no venga así, que hay que quitarle los subsidios. Y hay que quitar gente, que significa aumentarle la luz, el transporte, el gas. Y esto no es generar miedo, es generar esperanza y darle tranquilidad a la gente que yo la voy a defender. Por eso el domingo, que sea una gran jornada democrática, en paz, en libertad, es una demostración ejemplar al mundo. Y a mí siempre me van a ver de ese lado, transmitiendo eso como buen deportista que soy. Te lo puedo traducir en dos palabras. A ver, señores, señores, yo lo entiendo. Esa lo va a traducir a Scioli y yo me voy a tomar un atreviento peor, yo voy a traducir a esa. A ver, Macri. Hace 15 días que lo único que hace es escucharlo repetir a su marido, esto mismo acabamos de escucharlo. Yo lo comiendo a la mia. Comé tranquilo porque parece que te toca. Comé tranquilo porque está por cobrar, me parece. Hace 15 días que lo tiene al lado y dice, al último día, hoy termina la campaña. O sea, que él se echó en la guía y digo, bueno, ¿se lo puedo traducir? Dijo, sí, por supuesto. Es que yo lo que veo es que yo no soy economista política, ni economista, ni sé de más. Lo único que te puedo traducir es, Macri sería el presidente de los ricos y Dan sería el presidente de todos los argentinos que necesita que en un Estado esté ayudándolos a conseguir las cosas que le falten. Es muy simple. Y así empezás a ver por todas las decisiones que se vienen tomando. Yo creo que, yo tengo la sensación, perdóname, que el indeciso que, digamos, es a quienes apuntaron en la búsqueda de la definición de los votantes en estas últimas semanas, yendo de cara ya a la definición, ese indeciso tal vez en su pensamiento, buscando cierta coherencia, dice, bueno, pero Daniel representa un modelo que viene construyéndose hace 12 años, que dice que tiene una continuidad con algunos cambios, con correcciones, con mejoras y demás, pero representa un modelo. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿por qué algunas cosas este modelo no las hizo o no las está haciendo antes del 10? Pero yo escuché a la gente... Tal vez que está bueno aclararlo para... Obvio, está muy bien tu pregunta, pero yo escuché a los argentinos que fueron a votar a otros candidatos también, y les digo, bueno, seguramente no tienen candidatos ahora en la final que ustedes querían, pero tienen a alguien que supo escuchar, interpretar y adaptarse. Por eso el 82% móvil, por eso exigir impuestos a la ganancia, mi compromiso en redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando uno gobierna, fue fijando prioridad. Acá la prioridad fue poner en marcha el país, de lo productivo, desendeudarlo, que tengamos por dentro un futuro que nos hemos sacado encima la deuda. Por eso yo no quiero que nos vuelvan a poner de rodilla más frente a los fondos guites, porque eso le termina impactando a la ama de casa, al trabajador. Cuando devaluar significa ajustar los salarios, y esas son las condiciones de las cuales nos costó mucho salir, y ahora tenemos otras perspectivas futuras. Y yo garantizo que cuidar lo que hayas que cuidar, cambiar lo que hayas que cambiar, corregir lo que hayas que corregir, porque si hay algo que me vi es testimonio, de adaptación, cómo lo voy a adaptar y entender que la gente me está exigiendo más. Cómo lo voy a hacer autocrítica y hacerme... O sea, no solo agregaste dos consignas, revisaste todo nuevo, mirá. Sí, pero si hay algo que la gente tiene muy claro también a lo largo de estos días, bueno, algunos los quieren marear y confundir. Ahora, hay dos opciones, y qué casualidad, una tiene los colores celeste y blanco, y otra tiene otros colores. Y sabés lo que hice en la calle, también ayer muy gracioso en Rosario. Me hice un piloto... Hablé anoche por teléfono con uno que estuvo ahí, porque yo tengo amigo de un ladrón, amigo del otro, tengo un compañero de la secundaria, que no voy a nombrar ahora para no dejar de echarlo. Quiero que te vota, vos tenés que saber que hay gente que te vota contenta, y hay gente que te vota porque te vota. Este es de los que te vota porque te vota. Ese es igual a gente, tome posición, no voten blanco. Este te vota porque te vota, pero te vota. Oye, estuvimos charlando mucho tiempo, y me contaba, de verdad, que en una ciudad que tiene una posición muy crítica, si pertenezco a esa ciudad, sobre el kirchnerismo, hay como una movidita esta semana que no la había en la elección anterior. Ojo, es un compañero, es un tipo que aparte licenció en ciencia política, no es un saláneo, me digo. Y acá hay otro rosarino que me... Hay una cosa que... Hacer pasó algo raro en Rosario para un candidato que viene del lado del gobierno nacional, porque, honestamente, allá nosotros, rosarino duro del gobierno a la hora de votar. Pero la gente entendió que yo soy Daniel Scioli, que conocen hace 30 años, y a partir de diciembre, si usted lo decide, mando yo, y formo mi equipo yo, y voy a llevar adelante mis ideas, y llego con total libertad, independencia, de hacer lo que tenga que hacer. Y lo que se ha querido hacer, después del debate, generó una reacción contraria a lo que buscaban, de querer instalar un ganador. Y así es como que le tocaron amor propio. ¿Sabes lo que me decían los pibes? Yo entré a un cheto de barrio Parque, y un tipo del pueblo como vos, te votamos a vos, Daniel, porque vos sos un sentimiento popular, conocemos tu historia, te hiciste de abajo, luchaste por la tuya, un esfuerzo tremendo, nadie te regaló nada, y sé que me interpretás a mí. ¿Lo de cheto de barrio Parque por quién fue...? No, me agarró, yo estaba comiendo justo. No, igual ayer te dijeron caradura, después se puso picante, entre ayer y hoy, ayer le batieron caradura, el cheto de barrio Parque, se va poniendo picante, y yo tiro una más para comer. Yo digo lo que dice la calle. No, bueno, algo mata, pero algunos también dicen otra cosa, vos es el chiste. Bueno, yo digo lo que dicen. Cada uno dice el chiste, hay los dos en la calle y hay de los dos. Sintetizándose. Cada uno reproducte lo que le conviene. Bueno, lo que te está diciendo. Pero nadie puede negar su origen. Yo no niego de mi origen. Nací en Villa Crespo, que vivo en Villa Lañata, que viví 15 años en el barrio del Abasto. No lo niego, es mi historia de vida. No te olvides de lo tanto. Me levanté, me levanté, que me caí, que la madre de Karina es docente, que ella nació en el campo, que nada fue fácil y que fundamentalmente, te podrá gustar o no mi candidatura, pero nadie sabe la gente con qué se va a encontrar. Lo demás es una caja de sorpresa donde hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, forman unas alianzas en contra de, y lo único que dicen, la revolución de la alegría. Y yo no quiero la revolución, yo quiero la felicidad del pueblo argentino. La revolución de la alegría de los mismos, de siempre concentrado en perjuicio del conjunto del pueblo, la revolución de la alegría de los fondos buitres, del Fondo Monetario Internacional, yo esa alegría no la quiero. Entonces, ojo con las consignas. Cambio, ¿cuál es el cambio? Te vamos a traer dos de vida real. Una de los feliados, una de las cosas, pero déjame que te tiro una yo primero. La vida real es la vida real. Hoy nosotros vamos a agarrar un pollo, acá. Un pollo. Con un pollo cogemos todos. Por eso cambiaste el buen desayuno. Agregaste mar de plata por la duda que fallara hoy, yo sé. Hoy con un pollo hacemos tres recetas. Y la pregunta que yo quiero hacerte, que allá se le dice masa también, es la siguiente. Este mismo pollo, si todo sale bien, nosotros en marzo vamos a seguir en Telefe haciendo morfio, la cosa por suerte parece que pinta bien, de modo que nosotros se valotan, medio hasta marzo lo tenemos. Vamos a venir un día y vamos a agarrar, porque no tenemos tantas ideas, otras, otra vez un pollo y otra vez vamos a hacer tres recetas con un pollo, que es la vida nuestra. Ese mismo pollito, compró en el mismo lugar, en marzo, si vos ganás, va a costar igual. Va a costar menos o va a costar un poco más, por lo que sea. Porque hoy están imprimiendo, o por la inercia inflacionaria, o por lo que vos me digas. El mismo pollito, en marzo, ¿cuánto me cuesta? Es muy buen ejemplo. La gente se va a poder comprar, porque le voy a aumentar el salario por arriba de lo que puedan ir aumentando los precios, se va a poder comprar el pollo y la ensalada que lo acompañe, y si le gustan las papas, con las papas. La diferencia con Macri, te vas a poder comer una pechuga. ¿Por qué eso es lo que significa devaluación? De devaluación. Igual por honestidad intelectual, yo tengo que decir algo por honestidad intelectual y si ya le paso a mi compañera, cuando decís ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen, yo hablé con ellos, ellos no dicen exactamente lo que vos decís que dicen. No sabía que era el abogado defensor. No, 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 estuvo acá. Pero estuvo acá, te lo tengo que contar. Buena onda, claro, sé que es lo que te respeto. No dicen eso, pero hacen eso. Ah, eso, pues va, déjame que te diga. Pará, pará, lavaria es un propinio recetar. Yo le pregunté por YPF, déjame que te diga. Es, cambiaste, ¿qué pasó? Cambiaste, cambiaste. Yo tengo mi propia idea sobre el asunto. Y yo creo que cuando ningún candidato, cuando ningún candidato en Argentina dice de frente a Malteca, hay que ajustar para algo. Cuando ningún candidato en Argentina dice, hay que vender YPF. Cuando ningún candidato en Argentina habla en contra de educación pública, ganaron lo bueno. Después vemos qué hace cada uno. A mí me parece bien que esté instalado, que esas cosas los argentinos ya no las queremos. Entonces, sobre esa base, yo le pregunté a Mauricio, che, cambiaste de idea, cambiaste de idea, no te gusta la forma, querés hacerlo y no lo decí, no te... Le pregunté todo. Me dijo el tipo, no, en aquel momento, por ejemplo, en el caso de YPF, nosotros estuvimos en contra de la forma, no de la idea. Y yo quería preguntarte, porque también es un poco de destino intelectual, porque la gente lo ve todos los días al programa. ¿Qué pensás sobre este asunto? También estuvo en contra de la forma de recuperar aerolíneas, estuvo en contra de la creación de una empresa que dio agua potable y cloaca, hoy vamos a estar en la matanza en la tarde, mira y familia. También no le gustó la forma de que implementé la ley de fertilización gratuita asistida. Tampoco le gusta la forma de los estudiantes, que votó en contra de la gratuidad de los universitarios. Tampoco le gusta la forma cuando 18 universidades nuevas la salió a cuestionar. Hay un denominador común, él piensa que el mercado por sí solo o un ajuste va a resolver los problemas de la economía. Él ve que los números cierren. Yo quiero que le cierre el presupuesto a la señora que nos está mirando, en cada familia que rinda el presupuesto familiar. Entonces no es un tema aislado YPF, ha sido una constante permanente. Y si vos ves, los vetos en la Ciudad de Buenos Aires siempre fueron en el mismo sentido. A no emplear derechos, a cuestionar políticas de derechos humanos, a todo lo que pueda interpretarse como un gasto o parte del Estado y no una inversión. Y yo creo que es muy importante que el Estado tenga un rol, obviamente también en lo privado, pero que no te dejes abandonado a tu suerte. Y esa es la gran diferencia, el contraste entre uno y otro. Seguramente tiene que ver también con nuestras historias personales. Yo nací en un hogar pyme, mi viejo la pasó muy mal. Cuando se aplicaron estas políticas que quieren que vuelva, le costó su propia vida. Fueron 50 años de fuera. Me explica bien por qué, porque es tan fuerte la frase que cada vez que la escucho por tele, porque lo has repetido estos días. Siempre pienso, ¿cómo dejar pasar una frase así? ¿Por qué decís que a tu papá un esquema económico, un plan de gobierno? Como a muchísima gente. Sí, pero contame en tu caso, contame tu papá, ¿por qué vos creés que... Cada uno tiene la propia mirada sobre los seres que ha perdido. Y hasta cuando se muere por cosas completamente personales, se enfermó por esto. Todos tenemos nuestra propia explicación. Me gustaría saber cuál es tu explicación íntima de la muerte de tu padre que aparece todo el tiempo en campaña. Te lo explico, porque... No, no, en campaña es una cosa que yo la he citado distintas veces. No, estoy seguro, pero la vengo escuchando... Está más expuesta, pero no es mía, yo conozco muchísimas familias destruidas y personas que han sufrido esa humillación que significa bajar un cartel que lleva posiblemente el nombre de la empresa familiar, ya sea o el electrodoméstico o cualquier otro sector. Explícame bien, en qué momento de la Argentina, qué le pasaba a él. Es cuando se abre la economía, cuando el Estado se retira, cuando los supermercados avanzan en forma desmedida sobre las pequeñas y medianas empresas, es cuando los créditos cada vez son más caros, son prácticamente un suelero, tasa de interés imposible de pagar, cuando se hacían recortes y se reducía la capacidad de compra. Entonces, el disgusto fue para mí, me dijo, pelear, 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 y lo paga con su propia salud. Vos lo viste así. Pero ninguna duda, fue así. Yo estaba al lado de él, no se pudo recuperar. Y lamentablemente conozco muchas personas que han sufrido distintos tipos de consecuencias, porque tiene mucho que ver lo económico en la estabilidad de las personas, en su seno familiar. La vida de la clase media argentina, o no, de las familias de la clase media argentina, está asignada por la cosa económica. Sí, digo, está asignada por un montón de cosas. Yo lo escucho también, hay familias que no se recuperan nunca después de haber perdido a sus hijos por la inseguridad que hay. La gente no se recupera de muchísimas cosas, no solamente de la presión económica, de la financiera económica. Pero en el caso de él, el papá de él es el papá de él. No, por supuesto. Mi papá venía del secuestro de mi hermano también, que lo sufrió muchísimo toda mi familia. Del accidente mío también, le costó mucho laborarlo, ver a su hijo, que yo era para él, sus ojos, y de repente, un día sin un brazo, y sufrió el secuestro de mi hermano. Y encima de eso ocurre luego el problema ese, porque mi viejo era el padre, el padre, era el jefe de la familia, una persona absolutamente integrador, familiero. Y yo trato de bajar esto, Gerardo, por esta oportunidad linda que ustedes me dan, a la vida cotidiana de la gente, que es lo que yo defiendo. Yo creo que el Estado tiene que estar ahí para que no te dejes abandonar a tu suerte. El Estado no hubiese puesto en marcha el mercado política de microcreditos, o sea, una señora hoy era aniversario de la Ciudad de la Plata, Marta, se me acercó y me dijo, Daniel, te quiero agradecer con mi microcredito, compré un hornito, ahora tengo una mini panadería, y si fuera por el mercado, ese capitalismo salvaje de la cual habla el Papa Francisco, no te lo da, tiene que estar en el Estado. No, no te quise, digamos, cambiar el eje en la mitad, pero el aporte para mí de Carina también es importante, ella está tirando otro tema que es, y a cuánta gente también hoy, por otros motivos también, le atraviesa la trama familiar a la realidad. Sobre todo porque yo hablo, obviamente, desde mí, y no es objetivo, pero yo elegiría, yo personalmente, yo soy de Provincia de Buenos Aires, tengo un hijo de 17 años, que tiene una edad en donde claramente anda solo por la calle, tiene que entrar, abrir la puerta, entrar a casa, estamos todo el tiempo conectados porque uno tiene miedo de que cuando vaya a entrar se le meta a alguien, de si llegan con el colectivo y demás, así vivo yo. Entonces yo digo, la verdad es que yo, si tengo Provincia de Buenos Aires, la verdad es que si yo tuviese que elegir, elegiría comer fideos todos los días y salir tranquila a la calle y saber que a mi hijo no me lo van a matar por un celular. Digo, estamos poniendo una atención en la economía, que me parece obviamente necesaria, y es un punto fundamental, pero digo, con una economía resuelta y sin chicos porque están asesinados o perdidos por la droga o por el narcotráfico, tampoco haríamos nada. No sé, a mí me preocupa eso. Es obvio, y a mí me preocupa tanto y me hago cargo que vos sabés que pusimos en marcha las policías locales, enfrentamos el narcotráfico, buscamos sacarle las armas a los delincuentes, fortalecer la prevención, las desigualdades sociales también generan violencia, por eso el trabajo, salarios dignos, jubilaciones, forma parte que en ingresos familiares tendrá las condiciones para que no haya esa exclusión social y desempleo. Eso es una parte abordarlo, con la educación, con la cultura, con el deporte, para tener una sociedad con más valores y en paz. Y luego en el combate a la lucha contra la inseguridad, pensar a la dimensión de la provincia de Buenos Aires, bueno, ha sido una prioridad cuando declaré emergencia de seguridad, cuando generamos una capacitación de policías inédita que se forman las nuevas universidades y hoy vamos a terminar la gestión con 95.000 policías, renovados patrulleros y así cada uno de las maneras de abordar para que la gente sea más tranquila en paz, comparto esta preocupación. De hecho, la provincia, porque yo es el lugar en donde vivo, la inseguridad abarca, me parece que de punta a punta del país, en algunos lugares menos que en otros, claramente tiene que ver con la cantidad de habitantes y demás, pero es el lugar en donde vivo, no fue en alusión a tu gobernación ni nada usual. No, pero aparte de recontravales es un tema que está ahí, aparte es un tema de la campaña, es un tema de la campaña. La prioridad de la gente es eso, me imagino, yo jamás voy a decir, no, no, la gente no, ¿cómo puede ser que no? Tiene razón, le preocupa, dice, mira, tiene razón y yo me hago cargo y voy a seguir luchando. Ahora, no hay soluciones mágicas, es un trabajo intenso, ardo, que hay que invertir, que hay que llevar adelante acciones también en la justicia, que no liberen a estos delincuentes peligrosos, no entran por una puerta y salgan por la otra, es decir, mayor rigor al combate contra la droga y así cada uno de los tipos de delitos. Esto es un tema que está en un lugar, como está también el tema social, como está el tema laboral, la educación. Tus asesores dicen que tienen un avión esperando para irse a Mar del Plata y yo estoy charlando. No, pero estamos mal ahora acá. Estamos re bien, mirá todo lo que hay para comer. Yo no probé todavía, mirá, el de tomatito ni lo probé, el de seguramente ni lo suelo acá, para que me saquen de acá. Se lo llevan, ¿eh? Yo sé que estás desesperado. Encantada. Tenemos dos maneras de arreglar esto. O voy y te convivo y te quedás comiendo un ratito. No, pero son cinco minutos. Dejámos hacer una cada uno y nos vamos. Una cada uno y nos vamos. Hoy lo escuchaba en la entrevista que le hizo Longobardi, que fue una entrevista interesante, verdaderamente, porque, bueno, se permiten siempre cambiar ideas y porque, bueno, por ahí Longo le decía, bueno, yo vi un video. Entonces él decía, sí, bueno, yo hace 20 años vengo cambiando, no hace 10 minutos. Y pensaba en esto, ¿no? En la capacidad de cambio. Lo hablé también con Macri el otro día. ¿En qué han cambiado en este tiempo? ¿En qué son distintos, esto lo pueden llegar a ser presidentes hoy, de los que alguna vez conocimos? Y me gustaría preguntarte a vos que esta campaña pobre te la has cargado entera. No, y seguiría haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios, pero va más allá de que Daniel sea mi marido. Yo también trabajo en la Argentina. También, como decía Daniel, yo también vi a mis padres muy mal cuando yo trabajaba con ellos y empezaban a abrir las importaciones y todo lo que teníamos, que fabricábamos, tuvimos que cerrar la fábrica. Sé lo que es conocerle la vida a cada una de las gentes que trabaja con vos y decirle, tenemos que cerrar. No, no, es una experiencia por la cual eso no quiero volver a vivir. Y fue una de las pocas que lo contó en su momento. Pocas empresarias salieron y se sentaron con un visitante una vez ponen el tiempo nuevo a contarlo. Y ahora estamos defendiendo a la gente que no vuelva a pasar eso. ¿Cómo no voy a defender a Daniel a hacer lo posible para que... Porque sé cómo va a defender la industria nacional y sé lo que... Y que, como te decía antes, te lo resumí muy cortamente. No, no, estoy bien. Si vos tenés dos ideas realmente muy distintas. Un Macri que va a gobernar para los ricos. Yo quiero un Scioli que gobierne para todos los argentinos y sobre todo para que... Hay mucha gente que necesita que el Estado esté acompañándolos. Ahora, si vos volviendo al tema... No, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué cambio? Mirá, todavía me decís que te dan las toallas, al piso... Yo te quiero decir esto, ¿verdad? ¿En qué cambio es la campaña? Porque esto era la pregunta. Yo quería decir, yo era la seguridad para decir. A ver, hagamos una cosa. ¿En qué no cambió? Así podés liberar la queja que viene antes. Sí, sí, hace más catarsis. Y contestame la que yo quiero... Vos contestabas la mía y hacés toda la catarsis del mundo en el medio. ¿En qué cambió desde que decidió ser candidato a presidente hasta hoy? Porque gente como Daniel, todo el tiempo, aprende de la experiencia, va, viene... ¿En qué lo ves hoy distinto a cuando empezó esta correa? Es mejor o peor, digo, ¿no? Es que... Vos tenés las toallas ahí, ¿no? ¿Puedo empezar por la toalla? Empezá por la toalla, empezá por la mesa. ¿En qué empeoró Daniel con excusa de que el campaña no me jodan? Hay una cosa, pueden cambiar los problemas en el tema, pero es como que tienen una misma forma siempre de encarar las cosas. Es una persona que, viste que yo siempre contaba, bajo a desayunar y le pregunto alguna novedad, te dice siempre, todo bien, todo bien, y los viste, pero yo, mío, los diarios así, digo, ¿pero qué? Ahora pasame el diario que leíste, porque por ahí... Pero es como se siente tan confiado que va a solucionar, que entonces tiene una visión muy particular, muy fuerte, entonces no... En eso no cambió, en la manera de encarar, no encaró, no cambió. ¿Pueden cambiar? No cambia. Soy un hombre de fe, de fuerza y de voluntad. Estoy esperando que me cambien algunas cosas, ¿sabes? Hay algunas cosas, ¿no? El cambio, digo, si llegas a ser presidente, ¿quién te gustaría el cambio? Digo, ya está, nos mudamos olivos, pasamos por todos lados. No, no me gustaría que cambie, me parece que quiero que sea la misma persona que yo conozco hace 30 años y que te transmite esa tranquilidad, esa protección, eso que todo lo puede, ese mirar para adelante, de estar con todos, de ser muy respetuoso, porque ya es la vez que yo le decía, lo llamaba y me decía, estoy comiendo con fulano, y yo le decía, ¿cómo estás comiendo con fulano? Pero si fulano te acaba de decir, pero no lo escuchaste hoy a la mañana, y Daniel decía, no, pero vos tenés que entender que tal, Daniel es así. Si alguien tiene capacidad de unir, de integrar a los argentinos, te lo digo, porque ha demostrado siempre una capacidad de tolerancia, de paciencia, de descomprimir conflictos, yo soy eso, la vida fue forjando esa personalidad, por eso estoy seguro que el tiempo que se viene y lo que está pidiendo la gente, aparte de seguridad, aparte del tema que le cuidemos el trabajo, tiene que ver con ese perfil de presidente, y yo humildemente lo digo, me preparé toda la vida, y humildad es una condición también, nunca hay que creérsela. Y otra, las comentarios, me preguntaba, ¿qué decía el agente Rosario? No me gusta la actitud canchera que está teniendo el otro candidato, no me gusta que se la crea, y yo nunca me la creí, me la voy a creer, por más que el lunes el pueblo argentino haya decidido que soy el próximo presidente, cosa que estoy convencido que me van a dar esta posibilidad, en defensa propia, y por lo que yo vengo planteando, el sentido común, desde la razón, desde el corazón, así que eso, nada, con las personas que hemos vivido las cosas, las circunstancias nuestras, no. ¿Te estoy interrumpiendo? No te crees. Culpa de los tuyos, ¿qué te voy a pedir? No sé por qué amar de plata, porque... No, ya sé, hay que ir a amar de plata, pero... Es un sentimiento para toda la Argentina, hay que dar... Pero quiero hacerte una pregunta final, contestármela breve para que no me reten ellos, pero es la misma que le hice al otro candidato, y me gusta hacerlo. Daniel, si todo sale bien, si todo sale bien, de acuerdo a tus planes, y en efecto sos elegido presidente... Vengo la semana que viene a comer acá, ¿no? O que me ponemos así, dos pollos. Por supuesto. Si es así, te tomo la palabra. Conmigo dos pollos. No, 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 imagínate. Ensalada y papa, dijo. Porque nos iba a dar para comprar todo, así que compremos. Si todo sale bien, Daniel, y nosotros también andamos bien, y en un año seguimos acá, puede pasar, y volvés como presidente, si todo sale bien, de acuerdo a tus planes, dentro de un año, si te veo, y todo te salió como vos querías. Mirá, qué linda idea, ¿no? ¿Qué venís y qué me contás? Venís dentro de un año y me contás, que en este año pasó esto. ¿Qué? Prometí cumplir. Viste, Gerardo, te dije que la Argentina iba a estar mejor, que la gente iba a vivir mejor, y ahora vamos a andar todavía mucho mejor hacia el futuro. Porque yo sé dónde voy a poner esfuerzo. Yo conozco en profundidad nuestro país, y ese espíritu de la gente emprendedora. Es lo que yo quiero movilizar, la materia gris y la materia prima de nuestra Argentina. Y liberar toda esa energía, esa fuerza productiva, y hacerla crecer y progresar. Y poner la Argentina el centro de la atención del mundo, que vengan aquí, desde todas partes, porque me facilita mucho que hablo cuatro idiomas, que conozco gente en todos lados, así que voy a poner al país en un lugar muy alto. O sea, sabe decir, denme un dólar sin que usar en muchos idiomas. Al olmedo, ¿viste? Uy, Messier. Uy, Messier, Uy, Messier. Daniel, gracias por venir. Gracias por hablar, Carina, tantas veces. No quiero dejar de agradecerte, como lo hice también con Mauricio, por haber sido parte del debate, que es histórico para los argentinos, el comienzo, espero, de un largo camino de debates que vamos a tener acá en la Argentina. Así que muchas gracias por eso. Saludos a todas las mujeres. Gracias, de verdad. Mi compromiso con ustedes.